Un parány masifísimo de barrigueso Pártanay, balónay, a soltete bosu Un parány masifísimo de barrigueso Pártanay, balónay, a soltete bosu Un parány masifísimo de barrigueso Pártanay, balónay, a soltete bosu Pála vóanáke, khe de bofeb, boveteo Pártanay, balónay, a soltete bosu Un parány masifísimo de barrigueso Pártanay, balónay, a soltete bosu Pártanay, balónay, a soltete bosu Pártanay, balónay, a soltete bosu